¿Qué es el tema de la violencia en la forma en que pintaban? Una presencia, un fantasma, algo que siempre está ahí. Todos ellos comenzaron a pintar en los noventas, o comenzaron a interesarse en los noventas en el tema del arte. Entonces sus experiencias en general artísticas están vinculadas, directa o indirectamente, a alguna experiencia de la violencia. Bueno, en realidad es difícil separar cualquier cosa de política, en la medida que la política lo impregna todo, en la medida que la distribución del poder se ve en casi todo evento de la sociedad, debido a que no es necesariamente leyes, son discursos. Es decir, formas como aceptamos la verdad y quién nos las impone. Eso se ve desde que jugamos fulbito en la calle, tomamos una gaseosa o caminamos, venimos hasta acá. Es decir, siempre hay algún tipo de hegemonía, algún tipo de rollo que está detrás, que nos habla mucho de la sociedad, quién manda o qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere imponer. Siempre hay una necesidad de arte. Supongo yo que hay una necesidad de expresar, una necesidad de expresar que el lenguaje no puede hacerlo totalmente, y también una manera de transmitir emociones que de otra forma no se podría. Entonces, combinando dos tipos de discurso, el artístico y el político, creo que subyacen tanto a todo lo que hacemos que va a ser difícil separarlos. Es agua y azúcar. Todos son bimeños. Clase media, baja, clase media. Todos vivieron este momento de desinformación, este contexto en realidad de desinformación. Las familias también velaban un poco de lo que estaba sucediendo en el país. La apropiación del mural es algo importante porque es una apropiación de espacio público, usualmente. El espacio público supuestamente es un espacio democrático, supuestamente un mundo perfecto. En un mundo perfecto, en el espacio público se puede discutir, se puede dialogar. Sin embargo, en realidades tensas como la nuestra, el espacio público es un espacio también donde se pueden enfatizar las diferencias sociales. La apropiación del mural, de la policromía y de mensajes, no necesariamente directos o claros, que se prestan para la interpretación y el desafío, sí, pueden ser una forma de interpelar. Interpelar, ¿qué quiere decir? Entrar en diálogo con el visitante, con el que ve. Y de lanzar un tipo de mensaje que más bien cuestione o pregunte cosas que tienen que ver con un sistema determinado. En el caso del seguimiento, ese arte explosivo, que irrumpe en la ciudad, que irrumpe en el cotidiano de la gente, él crea unos monstruos con los que puebla toda la ciudad. En el caso de Miyagi, él trabaja en la brigada muralista y más bien en sus obras, sí trabajan explícitamente el tema. Y es más, dentro del movimiento de derechos humanos, trabajar con las comunidades afectadas por la violencia política. Y él tiene varias obras de muralismo como comunitario, en que dialoga con una comunidad, una colectividad, un colectivo en general, y producen juntos la obra, el mural. Y hay sí, pues, marcas de la experiencia de la violencia muy claras, pero que son dialogadas con los afectados. Entonces, él casi es como un proceso de aprendizaje de sus murales. Y en el caso de Olfer, él tiene un programa político muy claro, que es el de Mogader, que es el de la amnistía general para los procesos políticos. Su obra está orientada al tema amnistía, y también él lo inscribe como un compromiso político con lo que vivió durante la violencia. Para él, esa es una solución, ¿no? Para llegar a la reconciliación, habría que liberar a los presos políticos del Perú. Creo que en ese sentido, el arte, al momento de dar un mensaje abierto a través del mural, etc., puede generar reacciones interesantes, y puede generar reacciones que tengan que ver con recordar. Porque supongo yo que hay mecanismos que tiene la sociedad para recordar, pero también, y eso creo que es algo importante, tiene muchos más mecanismos para olvidar. Entonces, es importante darlo así. No sé, a veces me pregunto yo si, como consumidor, como caminante usual por Lima, me gusta sentirme interpelado en cada esquina. No lo sé. A veces me incomoda, a veces no. Habría que preguntar también, ¿no? No hay, pues, en realidad un campo desierto en la mente de los jóvenes. No es que el pasado no existe, sino que el pasado es algo que se recibe pasivamente, sino que ellos elaboran conscientemente, activamente el pasado, y eso se transmite en sus obras. Yo creo que hay una dimensión más dialogante que ofrece el arte, siempre. No solamente el arte del mural, sino el arte de la cámara, el arte del cine, que permite espacios abiertos. No que la verdad sea así, sino que lanzamos la pelota para un partido. Un partido que significa las interpretaciones que se puedan dar. Y eso enriquece mucho más el diálogo, y creo que esa es la gran responsabilidad, tanto de los comunicadores como de los artistas. No les estoy entregando toda la responsabilidad, pero estoy diciendo que es mucho más importante de lo que creemos, porque invitan al diálogo, invitan a la interpelación. McLuhan decía que el medio era el mensaje, o sea, la plataforma con la cual tú usabas algo ya era parte del mensaje. Lo criticaron por mucho tiempo porque decían, ¿para quién? Según tú, no más. Pero en realidad lo que es cierto es que ese para quién que nos resulta importante a los antropólogos, el arte lo logra, porque lanza la pelota y cada uno de nosotros ve lo que quiere ver, lo que tiene que ver, lo que necesita ver, o lo que tal vez no quiera ver y tiene que ser forzado a ver, no lo sé. Pero el arte es tan amplio que ofrece que una serie de contenidos se transmitan de manera mucho más democrática, mucho más adecuada. Y yo creo que eso la evidencia arqueológica nos da, de que el arte siempre ha sido un vehículo para transmitir algo durante mucho tiempo, y por eso creo que no se extinguirá. Y yo creo que debemos darle un peso más importante a ella, sin que yo esté necesariamente de acuerdo con todas las manifestaciones artísticas. Es estar en desacuerdo, es también, como diría Alberto Flores Macalindo, una forma de aproximarnos.